Máinor Pelén se encuentra en casa presidencial donde el presidente Pérez Molina reafirma su molestia y su postura ante el bloqueo de los pilotos realizado hoy. Vamos contigo, Máinor, adelante. Buenas noches, Andri. Para mí es un gusto saludarte. Hace pocos minutos concluyó una conferencia de prensa en casa presidencial con respecto al tema de que muchos guatemaltecos esta mañana tuvieron dificultad al movilizarse por el trébol. Ante esta situación, el presidente Otto Pérez Molina dio a conocer lo siguiente. ...por la forma en que ellos están protestando. Es decir, no estamos viendo ni calificando si tienen razón o no en la protesta que están haciendo. Lo que estamos viendo es que la forma como están protestando no la podemos permitir porque están obstruyendo el derecho de locomoción de todos los guatemaltecos. ...ya lo hemos reiterado y lo hemos dicho, no lo vamos a permitir. Hoy el ministro de Gobernación, atendiendo esa decisión, se reunió con los comisarios encargados de las diferentes regiones y departamentos para darles instrucciones claras. ...que tenemos que actuar y ellos tienen que actuar. Aquí lo que nos estamos enfrentando ahora es que ha venido una costumbre de años y de periodos anteriores en los cuales, pues yo diría que no cumplieron con la ley. ...porque la ley establece que tenemos los guatemaltecos un derecho de libre locomoción y los anteriores autoridades para no entrar en problemas permitieron que se estuvieran interfiriendo el paso, poniendo barricadas, poniendo obstáculos y nunca quisieron hacer nada. Hoy nos toca a nosotros actuar conforme lo que la ley nos está mandando para que aquí en Guatemala haya orden y haya respeto a la ley. Si no, de lo contrario, el país va a terminar en una anarquía. Así que... ...de esta situación se da a conocer de que se tienen 20 personas capturadas, entre ellos menores de edad. También dio a conocer de que en horas más tarde él va a tener una reunión con empresarios del transporte. Esto para dialogar el tema y que para mañana ya esté solucionado lo que hoy muchos guatemaltecos tuvieron que irse a sus casas en PICOPs. Con este reporte...